A continuación, explicaremos los pasos a seguir para acceder y utilizar de forma correcta la planilla de Excel Pautas Madurativas que presentó el Dr. Enríquez en la charla introductoria de este curso. Recuerden que la misma es una herramienta de ayuda para facilitar las edades de cumplimiento o no de las pautas madurativas más comunes. Es importante recordar que la aplicación no reemplaza el criterio médico. Primero, debe acceder al archivo de Excel que se encuentra publicado en el Campus Virtual Intramed dentro del bloque llamado Pautas Madurativas. Luego, según la configuración de su programa Excel, le pedirá o no habilitar las macros. En dicho caso, deberá hacer clic en habilitar contenido en el recuadro amarillo que aparecerá en el margen superior de la hoja de cálculo, tal como se muestra en la imagen. Vale aclarar que la fuente es segura, por lo que no le traerá ningún tipo de problema a su PC. A continuación, el sistema le solicitará una contraseña para habilitar su acceso. Allí deberá ingresar la clave según el mes correspondiente. Tenga en cuenta que dicha clave cambia mensualmente. Finalmente, aparecerá un cartel notificando que la aplicación no reemplaza el criterio médico y luego otro cartel recordando que es una versión de prueba. Una vez que haya hecho clic en aceptar en ambos carteles, podrá acceder definitivamente al archivo. Dentro del mismo, deberá completar con la fecha de nacimiento del niño por el cual desea consultar. Recuerde que debe ser menor a 6 años y, en caso que no haya nacido a término, la edad gestacional al nacimiento. Luego, y de manera automática, el sistema mostrará la edad real del niño. Una vez determinada la edad, podrá ingresar a cada uno de los botones que aparecen debajo, en los cuales se irán reflejando. Aquellos hitos que deberían estar presentes en el niño, aquellos que podrían o no cumplir, y aquellos que no se deberían presentar. Es importante destacar que en cualquier lugar del archivo en el que se encuentre, siempre tendrá un botón llamado Regresar a la portada principal, que lo llevará de regreso a la pantalla general. Finalmente, cuenta con un botón llamado Evaluación de Riesgos, donde podrá completar con sí o no, según corresponda, a fin de determinar si el niño presenta o no riesgos de alteraciones del desarrollo. Y otro botón con Bibliografía complementaria, en caso que desee ampliar la información. Gracias. 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 Gracias.